Perderla pidieron al aire complaciendo que noche 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 Desea que se va ayer Por eso me quiero perder Por eso me quiero perder Juré que no Te volvería Pero no te iba a robar Pero ya ves Todo me salió Fría Castel Y eso pena me da Pues si yo no quiera ser Aquel hombre que dominas Un ayer Dime que el orgullo Yo estoy aquí Por eso que vuelvas a vivir Dime que el orgullo Al no cumplir Lo que hoy te prometí Dime que el orgullo Yo lo traigo ahí Durante el suelo Lo recogí Y el humbo Mi orgullo Pues no vivo Desde que te he perdido Yo lo recogí Yo lo recogí Y eso pena me da Pues si hoy en día sé Aquel hombre que domina esa mujer Y me traigo el orgullo y estoy ahí Que no te vuelvas a vivir y vivir Y me tomo mi orgullo al cumplir Lo que un día pueda venir Y me traigo el orgullo y otro amigo Y me traigo el orgullo al cumplir Y me traigo el orgullo al cumplir Desde que te heredí Y yo soy te quiero chivar Y me traigo el orgullo al cumplir 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 ¡Qué bonito es, chico! ¡Ya me voy, ya me vestí, no se me cayó el vino! ¡Aquí te muevas, chico! ¡Que está siempre doble el vio! ¡Uy! ¡Que está siempre doble el vio! 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 ¡Felicidades a los novios! ¡Que está siempre doble el vio! ¡Que está siempre doble el vio! ¡Suscríbete! 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 Música 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 No llevaba cuaraches en niño y muy roca traía su camisa Y a ver lo que animas mi cuadra, aunque no me dejó una mitad Música Al señor le causó gran tristeza y le dijo que yo voy a ayudarte Música Este caballo es muy bueno y no digas donde lo compraste Música Así como el señor se lo dijo a los grandes y animo a retarlo Música Aquí traigo un borrán con dinero Todo el tuyo yo quiero apostarlo Mi caballo es de nombre de blanca Y de nombre de llamar del diablo Música 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 Aquí tienes dinero mamita Ya no quiero que pases más hambre Señor me cambio por mi burro Mi caballo prieto pura sangre Música Salieron a verlo, y nomás al burrito encontraron, conclusiones sacaron mil gentes, de que el diablo se lo había prestado. Ahí están los temas en programación, peticiones amables, con mucho cariño avanzamos en esta noche. Felicidades de todo corazón para los novios, primito José Murguía, para familia Murguía, su señor esposa Elena Fernández, familia Murguía Fernández, de todo corazón en esta noche. Avanzamos hermano con más saludos. Dice un saludo, un saludo para nuestro amigo Daniel Mireles, para José Álamos, la gente que radica por Andalas, Texas, de parte de la Chiva de Progreso. Un saludo con todo respeto muchachos a la gente que viene por allá de la Unión Americana, la raza de Progreso, la gente del Fuerte, la gente de la Almoloya, para ustedes. A la raza de los Condes, también con todo cariño, primo, apasionada, iba, cómo no, ese montón de cartas, primo, también la vamos a cantar para usted. Bienvenido a la gente bonita que viene por allá de la Unión Americana a pasarse sus fiestas aquí a su tierra, querida, aquí en Río Grande, Zacatecas, con mucho cariño, bienvenidos. Y que sea placentera su estancia, que la disfruten al máximo en esta plena Navidad, en este, en la avenida de este 2022, este año nuevo, comparito. Es apasionada lo que quieren, complacemos con cariño, suéltela, primito. Música Música Si me alejé de ti nomás fue por un tiempo, Tan de estrellas que ya te había echado al olvido, Tienes razón para que guarde un sentimiento, Pero ya vivo y voy a ver si la contento. Mañana nos vamos, Estarte ya pendiente, Vengo a decirte que mañana madrugamos, Antes que el sol venga rayando en el oriente Adelante, Felina Fernández, muchas felicidades de antemano, de todo corazón por ahí. Gran eventazo, Hoy aquí en la Lurrio Grande, Los muchachos, Nuestros hermanos, Del Internacional Conjunto Agua Azul, Y sus amigos de siempre, Conjunto Río. Vamos a dar inicio, Arrancamos, La canción despedida de soltero, Por favor hermano, Despedida de soltero, Muy en especial, Tradicional tema, Con cariño, Al aire vamos, Bonito dice más o menos. Música talking, Música Oh ven querida, tu naciste para mi Y los dos juntos, conocimos el amor ¿Dónde echamos estos días hoy? Que los destino el Señor Madres queridas, échenme su bendición Que tristeza me hace Alejarme de mi casa Dejarles el lecho Música A mis padres amorosos Oye mi amor Con mi suerte y con mi esposa Música Que tristeza me hace Alejarme de mi casa Alejarme de mi casa Música Dejarles el lecho Música A mis padres amorosos Música Y aquí ya me voy Música Música Arrancando de esta noche bonita, felicidades a los novios de todo corazón Para José, para Elena, con mucho cariño, muchas felicidades A esta parejita de enamorados Que estén siempre felices En su caminar matrimonial Que siempre sea bendecido por la mano de Dios Vamos a continuar en esta noche Música Vamos a avanzar con más de los temas en programación Hermano, una canción que se llama Anoche plateada, también a la letra dice Bien bonito Para dedicarla con mucho cariño Para los novios En esta noche en especial Arrancando con puras canciones Que sean muy alusivas Que sean muy alusivas Con puras canciones A la letra bonito Con todo el corazón Para los novios Se llama Noche en Noche plateada Música 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 En esta noche de arriba Te vengo a casa, mujer Música Tú que eres mi fiel Música La creña de mi querer Música Te quiero más que a mi vida Y mi vida es para ti Música Por eso mujer Música Nunca te olvides de mi Música 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 Despierta aquí Música Alma de mi amor Música A ti te llaman Mi corazón, déjame ver tus lindos ojos, tus labios rojos, ahora yo Te quiero más que olvidar, y mi vida es para ti Por eso mujer y querida, nunca te olvides de mí Despierta ya, alma de mía, a ti te llaman, mi corazón Déjame ver tus lindos ojos, tus labios rojos En los temas, al aire, canciones, norteñitas, un cariño a la letra, bonito, de corazón muy especial para los novios Para ellos que siempre sean muy felices Vamos a avanzar, hermano, ¿qué tenemos por ahí? Solamente vamos a continuar con los saludos y las felicitaciones para los novios Hermano, con todo cariño, para José Murguilla, para Elena Fernández, con todo respeto A toda la gente por ahí de San Lencho A la gente que viene por allá de Houston, Texas Un saludo cordial para todos A la raza que viene en general de la Unión Americana, con todo cariño Puro progreso, primo Ándeles, seguro que sí Bienvenidos, gente bonita de Alfonso Medina, Colonia Progreso De corazón, bienvenidos en esta noche bonita aquí a la luz Río Grande, Zacatecas Vamos a continuar, estamos apenas arrancando Entrando en calorcito, compadito, en esta noche De las grabaciones más recientes de lo romántico norteño Es el autor intelectual, dice bonito Yo me fallé Pero solo es mi culpa Tanto que me aguanté Tanto que tan solo un mes Pero sin te abruntes Y entonces te encontré Y le hablé al oído Como no me resistí Cuando menos acordé Estábamos bien en el hotel Y te engañé Yo no quería fallar Y te fallé No busco tu perdón No hay justificación Pero tu indiferencia Me orí yo A ser en tu piel A buscar el calor En otra piel No busqué tu atención Nunca vi tu reacción Y la resulté Sin un traidor Sin un traidor Sin un traidor Y yo fue el que comenzó Este año de mi vida Pero tú debes de aceptar Que tú fuiste El autor intelectual Y te engañé Yo no quería fallar Y te fallé No busco tu perdón No hay justificación Pero tu indiferencia Me orí yo A ser en tu piel A buscar el calor En otra piel No busqué tu atención Nunca vi tu reacción Y al final resulté Sin un traidor Y yo fue el que comenzó Este año de mi vida Pero tú debes de aceptar Que tú fuiste El autor intelectual Avanzamos esta noche Bonito pelito Los temas En grabación De la rolita Más reciente Es en la programación Con Junto Arriba Hermano ¿Qué tenemos pelito Compare? Toda la raza Por ahí La gente La gente Que está pidiendo Corrios Y ahorita Lo complacemos Primo Con la mariposa Toda la raza Que está pidiendo Las canciones Por ahí Viejitos Vamos a cantarlas También con todo gusto A la raza Por aquí De la luz Un saludo cordial A mi sobrina Vita Para el profe Un saludo Por ahí Están Están bailando Con todo cariño Para ahí Familia Arando Un saludo Todo nuestro cariño Y respeto Seguro Ahí como si no hubiera Chanza de complacer Ahorita hermano ¿Por qué no? Hasta la almoloya Río Grande Zacatecas Suéltela Al aire Se llama Mariposa Primito A nuestro presidente Y se llamó El tamaño En los Estados Unidos Dice que voy a mostrarlo Su dueño lo comparó Con la rampita Pero llegó a Zacatecas Tierra, colonia y hermosa Y se amarró una carrera Con la yegua Mariposa Los del caballo Entapado Echaban brazos De apoyo A pender a los contrarios Los martines A darse apoyo Los martines Se amarraron Y también tenía los sueños Tenía confianza En la yegua Era su mayor orgullo Un disparo fue el arranque De la carrera famosa Pero con más de tres cuerpos Le ganó la Mariposa Adiós Llegó a la Mariposa Eres una margarita Te diste fama A tus sueños En la sienta De tequila El ambiente bonito En esa noche Los muchachos ¡Oye! 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 Música 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 José, ¿sigue el baile o qué sigue? Porque ya nos perdimos. Primito, José, díganos. Aprendanme, por favor, ahí en la luz, en la pista, porque no miro nada. Primito, José, sigue el baile. Esta canción muy en especial para los novios con todo el corazón. Con este tema, muy en especial para los novios, que siempre sean felices y dichosos. Recuerdo aquella tarde, cuando llegó al cartel, con un botón de cara atrás, a mí se dirigió, todas venían cerradas y que no había creído las perezas, de todas, mi triste desespero. De todas, solo una genial y dirigida, en ella me decían, ya no escribas más, ya no vivirás tu tiempo que estoy comprometida, y dentro de tres días, yo me voy a casar. El día que llegaste, en la pasada, en la pasada, nos estaba desangrando, mi pobre corazón, ya que cuando llegardas, tú me regresaste, ahora están tiradas, en un triste riego. De todas, solo una genial y dirigida, en ella me decían, ya no escribas más, ya no vivirás tu tiempo que estoy comprometida, y dentro de tres días, yo me voy a casar. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Audiojungle. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!